Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Yo soy Mariana y bueno, esta vez les traigo el video de mis productos favoritos donde les muestro los productos que más me gustaron en el mes de noviembre. Esta vez les traigo algunas cosas variadas, así que bueno, vamos a comenzar. Uno de mis favoritos, bueno, diría yo mi favorito número uno, es esta aplicación que encontré apenas, se llama Chixísimo. Yo siento que esta aplicación toda chica deberá tenerla, ya que es de mucha ayuda a la hora de vestir. Por ejemplo, si tienes un pantalón de mezclella y no sabes cómo combinarlo o simplemente quieres otra idea de cómo usarlo, en esta aplicación puedes buscar ya sea un pantalón de mezclella, una falda, un short, un crop top, lo que tú tengas en tu closet, ahí lo buscas y te van a aparecer infinidad de outfits. De verdad que me ha servido de mucho, ya que a veces ahí busco qué es lo que me voy a poner al otro día, así es que voy a salir a algún lugar. Lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación y como puedes ver, enseguida que abrimos nos aparecen demasiados outfits. Pero por ejemplo, si quieres buscar un outfit en especial, nos vamos aquí y aquí escogen lo que sea, ya sea un short, unas zapatillas, una falda, un pantalón. Yo voy a escoger un pantalón y le vamos a poner el color. Yo le voy a poner azul. Y como puedes ver, enseguida nos aparecen infinidad de outfits. Y ya tú decides cuál usar, depende si tienes una blusa parecida o alguna de estas prendas similares. Otra forma de buscar es yéndonos aquí en esta lupa y vamos a buscar Winter Outfits. Y enseguida aquí aparecen demasiados outfits para invierno. Para guardar esos outfits, solo tenemos que tocar en el corazón. Por ejemplo, este. Y lo guardamos en alguna de estas carpetas. O si es que no tienes ninguna, le das en crear álbum. Le ponemos el nombre y lo guardamos. Y automáticamente se guarda en esa nueva carpeta. Por ejemplo, para ver las carpetas, nos vamos a ir a nuestro perfil aquí en esta muñequita. Nos vamos aquí en la parte de abajo y aquí tengo mis álbumes. Uno es de rapa que quiero comprar. Otro idea es de outfits para ir a trabajar. Looks con short. Outfits de otoño. Outfits para el fin de semana, así como que más cómodos. Y este nuevo que acabo de hacer, que es outfits de invierno. Otra cosa muy importante que me gustó demasiado es que, por ejemplo, si te gusta un outfit, por ejemplo este, te van a aparecer estos puntos rosas y le damos ahí y te va a decir de qué marca o de qué tienda es, por ejemplo, este gorrito. El abrigo es de la marca Dresslink. Y la blusa es de esta marca. Y así puedes ir viendo si te gustó alguna prenda, puedes ver la tienda de dónde es. Por ejemplo, está Forever 21. Está de igual manera Forever 21. Y así podemos ir viendo de todos los outfits. Y bueno, para los que tengan la duda, esta aplicación es gratis. Está disponible para Android y para iOS. Simplemente la descargas, te registras y ya puedes comenzar a utilizarla. A mí la verdad no me gusta tener muchas aplicaciones en mi teléfono, ya que tengo el iPhone de 16 GB. Entonces se llena muy rápido. Incluso ni juegos tengo, pero esta aplicación siento que sí. La verdad me ha servido de mucho. El siguiente de mis favoritos es esta crema facial de la marca Pons. Es para la cara. De verdad que me ha encantado mucho. Ya aquí en Nueva York, donde yo vivo, ya está comenzando a hacer frío. Entonces mi piel es un poquito seca y sí comienza a resecarse un poco. Y ustedes saben que cuando la piel está reseca, uno se aplica su base de maquillaje y se ve súper feo. Y esta crema de verdad que me ha encantado. Nunca la había probado. Ya había escuchado hablar de ella. La verdad, para las pieles grasas no las recomiendo, ya que sí deja la piel un poquito grasosa. Esa es mi experiencia. Mi piel no es muy grasa más que en esta parte de aquí. Así que no veo ningún problema en eso. Pero si tu piel es toda grasa, no te la recomiendo mucho. Otro de mis favoritos, y este ya se los había enseñado, pero de verdad que me ha encantado mucho. Ya lo tengo hasta acá. Ya casi me lo termino. Y lo voy a volver a comprar definitivamente. Es este jabón en gel de la marca Sol de Janeiro. Es un gel para el cuerpo que humeca tu piel. No es ese tipo de jabones que después de bañar te sientes así como que tu piel súper seca. Este no. Bueno, ese es el punto número uno, pero el punto más importante que a mí me fascina es que huele súper, súper, súper rico. Aquí abajito les voy a dejar la página donde es que lo compras. No sé si lo puedes conseguir en Target u otras tiendas, pero aquí abajito les voy a dejar la página donde yo lo compro. Me parece que también lo puedes encontrar en Amazon. Yo creo que sí, en Amazon encontramos todo. El siguiente es este acondicionador de la marca PYT. Hace tiempo les enseñé yo un este como un serum para el cabello local. Me encantó demasiado. Y como me compré todo el kit, no había utilizado este porque ahí tenía otro acondicionador que utilizaba. Así que ya se me terminó. Y comencé a usar este y de verdad que me gusta mucho como me deja mi cabello súper suavecito y brilloso. Siento que le da otra apariencia como que más bonita. Como al principio les dije que les iba a traer algunas cosas variadas, lo siguiente es mis favoritos. Les voy a enseñar mis bufandas favoritas. Ahorita estamos aquí donde yo vivo, es otoño. Y lo que a mí me encanta usar en estas temporadas son bufandas porque se ven súper bonitas. Bueno, la primera es esta que la tengo un poquito desordenada. Es esta bufanda en un color naranja seco. Creo que se ve un poquito más naranja brilloso en la cámara, pero es como un tipo naranja seco. Que se ve súper bonito con cualquier outfit, bueno, con cualquier abrigo más bien dicho. Este me parece que lo compré en la tienda H&M hace un año. Creo que es cuando estaba embarazada, no me acuerdo. La otra bufanda es esta y como ustedes pueden ver es un color súper otoñal. Después de esta les voy a enseñar mi bolsa favorita y me gusta ponerme estos dos. Siento que se ven súper bien. Y la tercera favorita de mis bufandas es esta. Se las voy a mostrar. Es así, no me la pongo porque me voy a comenzar a brotar mi cabello. Esta me la pongo con los abrigos que son para vestir. Las otras dos que les enseñé son para los abrigos así como casuales. Mi bolsa favorita del momento es esta de la marca Guess. Me gusta demasiado. Más ahorita que es otoño, como ya les dije, combinarla así con diferentes outfits. Siento que le va a todo outfit ahorita. No es tan pequeña, pero tampoco es tan grande. No pesa mucho. Y me la puedo acomodar de dos maneras, lo cual es de mucha ayuda. A veces cuando cargo a mi bebé, aunque me gusta más como se ve así en el brazo, que trae la cruzada. Pero a veces si es que voy a algún lugar, tengo que cargar a mi bebé o tengo que sacarlo de su carrera porque a veces se fastidia y tengo que cargarlo. Me cruzo la bolsa y se me hace mucho más fácil. Y pues bueno, chicas y chicos, estos fueron mis productos favoritos del mes pasado. Espero que este video les haya gustado. Simplemente les quería traer este video para compartir. No se olviden que tengo Facebook, Twitter o Instagram. Me puedes encontrar como arroba marianakipers. También no olviden activar las notificaciones en la parte de la campanita. Ahí activa las notificaciones. Así que ahora que yo suba un video, YouTube te va a avisar. Y bueno, eso ha sido todo. Y nos vemos para la próxima con otro video, ¿ok? Bye, bye.